Bueno, pues ahí tenemos nuestra tabla, hay que ajustarle bien el corte de atrás, de prueba, se sujeta con unas torniquetas, las torniquetas siempre hay que poner unos taquitos para no estripear la madera, y nada, ahora meter unos tornillos de acero inoxidable, primero furamos con taladrito para que no nos rompa la madera y abellanamos, y tornillos de acero inoxidable siempre.